youtuberos esta placa base tiene 4 gb de memoria ram y ahora vamos a aprender cómo ampliar la memoria ram de 4 a 8 gb para poder trabajar con más aplicaciones vídeo juegos y muchas páginas web al mismo tiempo sin que se ralentice el sistema no se puede poner una memoria ram de 4 y otra de 8 gb ya que conflictan si se puede poner dos o cuatro memorias ram de 4 gb o de 8 gb si la placa lo permite para cambiar las memorias ram lo ideal es poner un alambre de cobre sobre la muñeca de la mano para eliminar la electricidad estática que produce nuestro cuerpo y es muy dañina para las memorias ram cuando tomemos una memoria ram debemos hacerlo desde los costados evitando tocar los chips que es donde están los componentes electrónicos de la memoria ram para retirar la memoria ram de la placa base presionamos los sujetadores y la memoria ram se desprende del conector desde una de las muescas con un palo de helado retiramos la memoria ram ahora en el mismo u otro conector ponemos la nueva memoria ram con el palo de helado presionamos la nueva memoria ram hacia el conector y ésta queda totalmente fija y ahora el sistema irá totalmente más rápido lo que no debemos hacer es poner dos memorias ram de diferentes capacidades no funciona deben ser de la misma capacidad así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal youtube te avisará si hemos subido otro vídeo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo poner correctamente los cables de la partida de un ordenador de mesa y este link para aprender cómo poner lubricante a los ventiladores del computador y este link para aprender cómo guardar un pegamento rápido para que no se seque en el envase y este link para aprender cómo es la diferencia de zoom de una cámara digital 5 x 36 x y 83 x